Que bellos son, que bellos son, los pies del misionero Que van por todas partes, con mensajes de Dios Que bellos son, que bellos son, los pies del misionero Que van por todas partes, con mensajes de Dios Que bellos fueron, si muy bellos, los pies del misionero Que en Lorena y en China, cantaron el amor Nació en Putin, en un cristiano hogar Vino a un ejemplo de virtud La mortificación, su madre lo enseñó, también al pobre amar Que bellos son, que bellos son, los pies del misionero Que van por todas partes, con mensajes de Dios Y bellos fueron, si muy bellos, los pies del misionero Que en Lorena y en China, cantaron el amor Su idea fue el de cristianizar a los niños del campo Por medio del saber, con Margarita Lecón y María Moré Su obra comenzó, su obra comenzó Que bellos son, que bellos son, los pies del misionero Que van por todas partes, con mensajes de Dios Que bellos son, los pies del misionero Y bellos fueron, si muy bellos, los pies del misionero Que en Lorena y en China, plantaron el amor Por la voluntad de nuestro Padre Dios A la lejana China un día se marchó Consigo llevó su pobreza ejemplar Su abandono total Qué bellos son, qué bellos son Los pies del misionero Que van por todas partes Con mensajes de Dios Y bellos fueron, sí, muy bellos Los pies de Martín Moy Que en Lorena y en China Plantaron el amor Oh Padre Moy Que en el cielo estás ya Por toda tu familia No dejes de orar Para que el bien Que tú tanto anhelaste Ello pueda ser Qué bellos son, qué bellos son Los pies del misionero Que van por todas partes Con mensajes de Dios Bellos fueron, sí, muy bellos Los pies de Martín Moy Que en Lorena y en China Plantaron el amor Para que el lado de la vida